hola amigos como estas quiero miren obviamente yo trajo la cajita feliz es que en el trabajo la cajita vamos a abrir la cajita esto me trae no puede ser esto y nombre de que en y sale a porque sale unidos en disney pizza unidos pero que quería mario esto lo que quería de mario eso de comunidos el año de 2020 era ese año pasado que quería hacer el carro no me dijeron así el carro de la cajita feliz de mcdonald's en el como español y brasil y disney pisa unidos y además se llamó un ever el valvier en el show es un cargo bonito y vamos a abrir el mouse a abrir el que vamos a pausar ya vi aquí tenemos un carro en grande de carro aquí está un caro de abierto y como se abre a ver se abre un ato de carro acá está bebé aquí dice lo escrito que dice a ver disney avenida y madonna de 2020 20 china que no for the service de disney y pizza bueno es simplemente ese juguete y verdaderamente no me he traído en la cajita y no me he traído lo ven el novena no traído en el supremo y otros pero este vídeo que realmente es estrena las las aventuras de cpdl y sus amigos estrena aquí para ver la línea de descripción es el link bueno y yo en ese vídeo se ha acabado y nos vemos en Dios me quiero elegir de mario me quiero elegir de mario bros quiero elegir la y y Gracias.